Iniciamos esta información de último minuto. Establecemos de inmediato contacto telefónico con el presidente de Petróleos de Venezuela, el ministro de Petróleo Tarek El Aysami, quien atiende un incendio que se registró en una refinería en Puerto La Cruz, en el estado Anzuategui. Adelante. Sí, saludos hasta ahora a toda Venezuela y a todos los pueblos que nos sintonizan. Bueno, en efecto, en horas de la tarde, producto de un fenómeno atmosférico, un rayo impactó la laguna de oxidación y de tratamiento de agua de la refinería de Puerto La Cruz. Esta laguna se encuentra dentro de las instalaciones de nuestra refinería y ha provocado un incendio. A esta hora están todos los bomberos, los equipos de protección y aseguramiento de las instalaciones de la refinería actuando sobre el incendio. Hemos desplegado todos los servicios de los cuerpos de bomberos, bomberas, tanto de la gobernación del estado Anzuategui, como también del resto de las instalaciones que hacen vida en el oriente del país. Se trata de un rayo, hay una tormenta eléctrica hace pocas horas en esa zona y un rayo impactó una laguna de tratamiento de aguas de la refinería y producto de que esta laguna también presenta residuos de hidrocarburos, se ha presentado un incendio que a esta hora estamos atacando. No se ha comprometido para nada ninguna de las instalaciones, ni tanquería, ni plantas de la propia refinería. Sin embargo, es un incendio de consideración dentro de la propia refinería y en consecuencia hemos activado todos los protocolos que amerita para la atención de esta eventualidad, de esta contingencia y estamos haciéndoles seguimiento paso a paso hasta lograr tener control total sobre este incendio. Bien, vicepresidente, queremos conocer si existe algún protocolo especial, sobre todo para la población que está cercano a esta refinería y para reiterar que está todo controlado a través de las acciones que ejecutan desde esa región de nuestro país. Y si hay víctimas, hasta los momentos se han generado algún tipo de víctimas en el lugar. No, por fortuna no tenemos víctimas, no hay ningún reporte de víctimas, aun cuando el incendio, repito, está dentro de las adyacencias de la propia refinería de Puerto de la Cruz y los protocolos, bueno, primero, evidentemente hemos desalojado las áreas operacionales y estamos abocados en este momento al combate del incendio. Estamos en pleno desarrollo del combate para lograr, primero, controlar y confinar el incendio a la laguna y luego sopocarlo totalmente. Tenemos todas las capacidades ya desplegadas, estamos reforzando, repito, de los bomberos de toda la zona, tanto los bomberos del complejo industrial José, como los bomberos de la faja Hugo Chávez Fría y todos los bomberos del estado de Monaga, bomberos de PDV SAGAR, todos estamos ahora desplazándonos hacia el sitio del incendio para lograr contener las llamas y sopocarlo. Nosotros, en lo posible, vamos a ir haciendo reportes de acuerdo a los avances de esta eventualidad y lograr, hasta lograr tener el control total de este incendio. Bien, apreciaban entonces declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía, Taregela Esami, que daba parte de lo que ha sido la atención de este incendio que se ha generado en una refinería en Puerto Alacruz, Estado de Anzuategui, producto de un rayo que impactó en este lugar. Se han tomado las acciones pertinentes, también está activado el protocolo de seguridad por parte de los bomberos y por todos los cuerpos de seguridad de la región. Hasta ahora no hay víctimas que lamentar, está todo controlado, lo acaban de escuchar a través de las pantallas de venezolana de televisión. Nosotros estaremos atentos para generar más información sobre este hecho.